Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero que muy bien. He recibido mucho de su trabajo, algunas de sus actividades. Estamos en educación física y tenemos que movernos, por eso. Les pido a los que nos han mandado que manden sus actividades. Felicitaciones para todos aquellos que han mandado sus trabajos. Y bueno, estábamos hablando de entrar en calor. Muchos me respondieron. El objetivo básicamente es preparar el cuerpo para la actividad física o deportiva. Existen numerosas patologías, problemas cardíacos, arritmias, que vienen como consecuencia de realizar actividad física de forma violenta. Que es hacer actividad física de forma violenta. Es realizar una actividad o jugar algo sin haber hecho un calentamiento previo. Es algo muy intenso y por ahí no es lo indicado. Nosotros tenemos que primero hacer una entrada en calor de forma progresiva para preparar la respiración, para preparar el sistema cardíaco, para que los músculos vayan trabajando de forma progresiva de a poco. Así también como la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. Bueno, en el día de hoy les voy a dejar algunos ejercicios que a continuación les muestro para que realicemos en casa. Les mando un gran abrazo. Seguimos trabajando como lo venimos haciendo. Gracias. 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 Y ya está. 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 Y ya está.